buenos días dream blog número 4 donde camino el taller para montar el fl 5 una feca 8 un par de carritos más sábado bici este ya no está llegando la primera en grúa así que vamos para allá aquí nos llegó la fl 5 no la traen en grúa tenemos la fl 5 para intercooler concha está ahí oregando de una intercooler ya está puesto ah ah haciendo los discos como que don jose en la madrota tenemos ya un lado hecho disco dvd compactos fk8 ah acá vamos a hacerle flores de freno como es el líquido motor 700 de producto que está aquí en la isla un motor 7 Moncho básicamente cómo funciona esa herramienta con vacío, backing cambiando el aceite también al fk8 la sonrisa de siempre ya terminamos acá ya tiene líquido motor 700 intercooler prl pronto ya viene para el stage 2 que es turbo, downpipe y frontpipe y dándole el torque aquí estamos usando motor eco light mira, mira, mira mira, mira, mira aquí tenemos la otra fl5 para el stage 1 completito suspensión, spacer, sincrotofil subirla ya mira 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 ya tenemos un lago hecho suspensión pacer y ahora vamos para el otro lado estamos desmontando allá por aquí aquí estamos pegando los camber arms ya tiene la suspensión puesta estamos sacando el de fábrica vamos a meter los species y ya está ready mira la suspensión ahí para el spacer ponerle la goma y ya quedó ya quedó stage 1 ready ahí está el fitment flush el drop perfecto ya está ahí pues ya está no 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 ¡Vamos!